Me costó ingresar aquí al territorio colombiano porque las orillas del río Arauca, por acá por la parte del Amparo, bueno, tanto el Amparo como la parte por el Táchira, que es San Antonio, Ureña, está militarizada. Incluso se han incrementado estos últimos días más la seguridad y el más número de funcionarios y de militares porque muchos compañeros han tomado la decisión y gracias a Dios lo han hecho, como yo hoy lo estoy haciendo, de que unirse a esta lucha y apoyar a nuestro país y a nuestro presidente Juan Guaidó. Entonces yo quiero expresar que le doy todo mi apoyo a esta lucha en este momento de nuestro país y que espero que todo fluya bien y que el día de mañana yo pueda regresar a mi país tranquilamente porque yo al tomar esta decisión fue muy fuerte porque yo estaba claro de que al momento de venirme para acá yo no puedo ingresar nuevamente a mi país porque al momento que yo ingrese allá voy a ser detenido. Me van a juzgar como traición a la patria que la verdad no creo que es traición a la patria porque yo pienso yo y debe ser así que cada cliente debe tener su libre, ¿cómo me explico? Tú puedes optar a elegir en qué quieres creer, a quién quieres apoyar. O sea, no es que, porque eso es un régimen para que a ti te pongan, no, tú tienes que a Juro apoyar a tal persona. En este momento, por lo menos Nicolás Maduro. Nosotros los militares tenemos que apoyarlo a Juro porque si no nos meten presos por traición a la patria. Hayan otros compañeros que también estuvieran intentando con usted pero no pudieron. Sí, no pudieron venir para acá porque se les dio la orden, como ya estaban previsto ya, de que ellos tenían las intenciones de venirse. O sea, yo en la tarde incluso los llamé, me comuniqué con ellos para ver si se venían y no pudieron salir del comando porque no los dejaron salir del comando porque como ya saben que tenían las intenciones de venirse, entonces los tienen como que vigilados y dieron la orden en los puntos de control de que si pasan por ahí, se han capturado. Entonces, por eso se convivieron a venir conmigo porque nosotros íbamos a venir cuatro funcionarios y a la final terminé viniendo solos, pero no porque ellos no quisieron porque ellos quieren y quieren apoyar a esta lucha pero no les dejan y por temor que sean privados de su libertad o le hagan algo a las familias, se convivieron a seguir adelante.